En la gala del martes, las nueve parejas que quedaban en el Bailando 2018 conocieron los votos secretos de Florencia Peña a sus coreografías de folclore. Y las duplas que no zafaron del duelo fueron cuatro, la de Sol Pérez, la de Lourdes Sánchez y Diego Ramos, la de Cintia Fernández y la de Nathalie Weber. Tras sus respectivos bailes, el jurado salvó a Cintia Fernández y a la pareja de Lourdes Sánchez y Diego Ramos. Punto. Y en el teléfono, con el 51,38% de los votos, Sol Pérez se metió entre los ocho finalistas del certamen de show, Smats, mientras que Nathalie Weber quedó eliminada con el 48,62%. ¡Gracias por ver el video!